Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta edición de hoy, martes 16 de enero del año 2017. Recuerden que este programa, como todos los de JN19, lo pueden ver en Internet, en la página que aparece aquí, en la parte inferior de sus pantallas. www.jn19televisión.com, en donde desde muy temprano en el Perú y el Mundo estuvimos viendo al Padre Carlos Mejía, que como siempre nos acompaña en esta oportunidad aquí en el estudio esta noche. Padre, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, estamos desde muy temprano, como bien has dicho, en una jornada bastante larga. No hemos parado hasta ahora. Claro que sí. No es para menos. Y es que se ha cumplido uno de los días, digamos, más recargados en la agenda del Papa Francisco en su visita a Chile. El primero de esta visita latinoamericana que culminará aquí en nuestro país, en el Perú. Pero en Chile se han dado una serie de eventos. Se ha iniciado con un discurso ante la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Y es sin duda uno de los más destacados por todo tipo de prensa, sobre todo la prensa secular, por cierto. De hecho que ha sido este momento en donde se le han rendido, digamos, los homenajes al Santo Padre en cuanto jefe de Estado. Y bueno, dentro de los discursos que se realizaron de manera protocolar, hay que resaltar lo que el Santo Padre dijo, ¿no? Tengo dolor y vergüenza por los abusos cometidos hacia los menores de edad. Y hay que pedir perdón. Por eso invocó también a todos los obispos para pedir perdón y apoyar a las víctimas de esta situación. Recordemos que Chile, lamentablemente, está pasando una situación muy crítica en ese sentido. Como muchos países en el mundo, por cierto. Obviamente, claro. Después de eso hubo también el discurso de bienvenida que le dio la presidenta Bachelet. Estuvo presente también el presidente electo, Piñeira. Y de allí, pues, hubo una reunión privada de algunos minutos en donde incluso la presidenta, pues, presentó a su mamá, al Santo Padre, que también dirigieron algunas palabras. Digamos, fue lo que salió fuera del protocolo. Bien. Bueno, por cierto. Y entre los mensajes, que el Papa Francisco ahí está, por cierto, en el momento en que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dirigía su discurso. Luego de ello, el Papa Francisco ha hablado sobre una opción radical por la vida. Y hay que recordar que hace solo unos meses en Chile se había despenalizado el aborto. Así que eso fue directo. Sí. De hecho que sí, Dio. Creo que, como diríamos muy a la criolla, fue directo a la yugular. Realmente, claro. Obviamente, no solamente se refiere a esta situación del aborto. Recordemos que Chile también tiene una política en cuanto a la ley de convivencia civil. Tiene también esta política del aborto y incluso... De las adopciones. Adopciones. Entonces, obviamente, también el Santo Padre, al hablar de la adopción de la vida, engloba un poco el pedido, ¿no? Habla de la familia, por cierto, que se engloba en este carácter. Claro. Ha entrado, entrado. Yo pienso que el Santo Padre ha hecho un discurso claro, pero a la vez también conciliador. Recordemos que todo gira también dentro del lema de la visita de Chile, ¿no? Mi paz les traigo. Entonces, obviamente, es un discurso de paz y desde esa línea el Santo Padre, pues, ha hablado de manera conciliadora. No es un reclamo, no es una manera de repente fuerte, pero a la vez, con esa manera suave, atenta que tiene el Santo Padre, pues, obviamente, las palabras calan. Que no necesariamente es esa forma diplomática tradicional en que los pontífices solían dirigirse a lo largo de la historia. El Papa suele ser muy directo en muchos puntos, sobre todo en estos, donde la Iglesia tiene que pedir perdón, por ejemplo, por actos tan terribles. Sí, sí, sí. Y en la misma expresión, ¿no? Con vergüenza. Exacto. O sea, utilizar esa expresión es algo muy disiente, ¿no? Del Santo Padre. Y cuando habla que pido perdón, pues, no es solamente como ha trascendido con algunos medios en Chile, lamentablemente, que simplemente decían, no, que este es un pedido vacío del Santo Padre. No, yo creo que al reconocer el perdón, pues, está reconociendo también lo doloroso de esta situación. Y, obviamente, sabemos todos que las políticas, por decirlo de esta manera, del Santo Padre, sobre estas situaciones son bastante enérgicas y claras. Hablamos de los casos de abusos sexuales a menores, a niños y a personas también adultas, por cierto, por parte de algunos sacerdotes en Chile. Situación que, como lo dijimos hace un instante, también se repite en muchos países en el Perú, en el mundo. En el Perú también hay casos como estos, por cierto. Y ya el Vaticano ha tomado una decisión con referencia, por ejemplo, al tema del sodalicio de vida cristiana, que es el nombrar a un comisario para que investigue o analice esta situación, lo cual tiene toda una temática bastante especial. De hecho que sí, no hay que perder de vista tampoco que el Santo Padre ya tenía, de alguna manera, un enviado pontificio a esta comunidad. Y ahora, pues, al tener ya una intervención, porque ese es el término que se le ha dado, pues, obviamente, también quiere, yo creo, conciliar también la situación de cuanto a los afectados en esta situación. Y también, bueno, direccionar, ¿no?, cómo pasó, no perdamos de vista con los legionarios de Cristo, ¿no? Por cierto. Entonces, el Santo Padre, el Papa Benedicto, en su momento, pues, tomó las decisiones, direccionaron y ahora, pues, es una comunidad que está caminando. Bien, algo que daba vuelta sobre mi cabeza, Padre, en estas últimas horas y que ayer habíamos conversado. La visita del Papa Francisco, sin duda, para nosotros, los católicos, y en general esa es la temática que es el Vaticano, es una visita apostólica. Pero, en general, también es una visita de un jefe de Estado. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? En la capacitación que los periodistas recibimos, por ejemplo, para el tema de la cobertura de las actividades del Papa Francisco, se enfatiza mucho esto, en medios católicos, de lo que es la visita apostólica y el significado de todo ello, para diferenciar un poco de la información que se da desde el lado secular. Explíquenos un poco esa diferencia. Bien, obviamente, recordemos que en la persona del Santo Padre del Papa Francisco, en este caso, pues, se conjuga el hecho de ser el pastor de la Iglesia Universal Católica y, a su vez, es el representante del Estado del Vaticano. Entonces, por ejemplo, los actos protocolares que cumple el Santo Padre, que de alguna manera ayer lo mencionábamos, por ejemplo, en cuanto a su recibimiento, lo que se estila hacer con otro jefe de Estado, de repente no se dio con el Papa Francisco. Ahora, por ejemplo, la visita protocolar, tanto a la Presidenta como al cuerpo diplomático, pues, obviamente, lo está haciendo como jefe de Estado, pero recordemos que la identidad de este Estado del Vaticano es una identidad católica. Entonces, obviamente, el discurso y el mensaje va a ser con todos los valores católicos. No se puede, de alguna manera, diferenciar. Y, claro, los demás actos, por ejemplo, hoy hemos tenido actos completamente, digamos, pastorales, por decirlo de alguna manera, que he sido muy grande. El pedir perdón por hechos como estos, por ejemplo, va desde el punto de vista católico, pero va directamente también hacia el ámbito político, de alguna forma. De hecho que sí, claro que sí, porque el Santo Padre está reconociendo, no solamente una actitud en cuanto a manejos, sino también en algún momento el Santo Padre dijo, bueno, hay que, si es que las faltas obviamente se dan, pues tienen que cumplirse también una pena social. Correcto. Entonces, eso también no debemos olvidar. Muy bien. Esa es una o una de las primeras actividades que cumplió el Papa Francisco durante esta jornada de hoy, 16 de enero. También estuvo en el Parque O'Higgins, en Santiago de Chile, con más de 400 mil personas. Sí. Era un espacio donde se celebró una multitudinaria misa. No era mucha gente, por cierto, ¿no? Pero es lo que podía convocar el local en este caso. Sí. Bueno, recordemos que Santiago, a diferencia de nosotros, no tenemos un parque en esas dimensiones. Es bueno explicar eso porque las redes sociales lo están enfatizando así. Sí, sí. O sea, obviamente Santiago tiene este parque muy bonito. Quienes hemos tenido oportunidad de conocerlo. Es una cosa muy, muy linda. O sea, no tenemos nosotros, ellos sí lo tienen y han querido aprovechar este espacio porque, a diferencia nuestra, ellos tienen tres celebraciones de Santa Misa, en donde va a haber también una presencia considerable de fieles. Ha tenido esta Santa Misa, ha habido más de 400 mil personas. Tuvieron que cerrar el Parque O'Higgins porque ya no había más capacidad. Al inicio, claro, se pensaba que en las primeras horas se anunciaba que solamente había 250 mil personas. Pero al momento en que ya llegó el Santo Padre, parece que todo, y lo hemos visto en cámaras, pues se llenó completamente. Correcto. Hubo gente que no pudo ingresar. De repente, si hay una situación que se puede dar acá también. Sí. Pese a la cantidad de personas que van a ir, por ejemplo, a la base de Las Palmas. De hecho que sí, de hecho que sí. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta que, de algún sentido, pues, lo hicieron bien, pienso yo. Porque fue en horarios de la mañana, tomando en cuenta que nosotros en el Imperio Sur estamos en pleno verano. Entonces, ha sido relativamente fresco también para la participación de los fieles. Nosotros, en cambio, en la misa es en la tarde. Tendremos que soportar un poquito el calor, pero yo creo que... Va a ser, creo, uno de los días más calurosos del verano, por cierto. Hoy no sé si lo han sentido o ha sido impresión nuestra que estamos un poco aquí trabajando. Pero sí, hemos sentido un poco de calor aquí también. ¿En ese estudio o en general? Bueno, es que casi todas las revisiones lo estamos haciendo desde acá y hemos sentido mucho calor. Bueno, aquí en el estudio hace muchísimo calor, por cierto. Pero es un calor humano de todas las personas que están en estos momentos siguiendo esta transmisión. ¿Cuáles son los mensajes más importantes que el Papa ha dado en su homilía en el Parque O'Higgins hoy en esta misa multitudinaria? Bien, obviamente, esta celebración también ha estado marcado, insisto, la respuesta de los fieles que ha sido realmente maravillosa. Ha estado marcado por mucha sensibilidad. El Santo Padre en esta Eucaristía ha coronado de manera pontificia a la imagen de la Virgen del Carmen, que es la patrona de Chile. Y obviamente en su sermón, que fue una misa dedicada pues para la paz y la justicia, que ha sido el de San Mateo 5.1.12, que nos habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y el Santo Padre pues habla siempre de que esta búsqueda de la bienaventuranza nace pues del corazón misericordioso. Habla de este reto, habla también del deseo. De un corazón que no se cansa de esperar. Claro, y que sale el encuentro también, ¿no? Porque, y nos invita el Santo Padre a la riqueza del idioma, insisto con esto, nos ha dicho que no seamos criticones, cuidado allí. De repente yo creo que también ahí, como diríamos muy a la criolla, el Papa mandó a su chiquita a la realidad, ¿no? Porque de repente es muy fácil ponernos en un pedestal, en un asiento, y desde ahí mirar y criticar. Pero muy difícil a veces es tomar un papel más protagónico y cambiar el entorno, cambiar la realidad. Y es lo que el Santo Padre ha recalcado. Ha recordado también de que Dios se presenta al hombre, que no es el hombre que ha buscado a Dios directamente. Sí, el discurso, aunque no ha sido muy extenso. Ajá, pero sí ha tenido estos esbozos teológicos. Sí, sí, ha tenido mucha riqueza teológica. El Santo Padre pues habla de este encuentro, habla de la paz y la justicia, y ha citado a San Alberto Hurtado, ¿no? Este gran santo jesuita, obviamente, muy querido en Chile, recordemos por el hogar de Cristo, y ha dicho que, ¿qué hacemos por la paz? Y lo peor es no hacer nada. Porque a veces no hacemos nada ni por el bien ni por el mal, que es peor. Entonces también eso el Santo Padre ha criticado de alguna manera la actitud cristiana que lamentablemente algunos tenemos, ¿no? Muy bien, eso es parte de los discursos. También ha dicho que no fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús, son los rostros, son personas, es la vida que clama a la vida que el Padre nos quiere transmitir. Ha destacado el Papa en su homilía hoy. ¿Qué quiso decir con esto? Que más o menos suena medio confuso, pero que hay algo de claridad aquí. A ver, la realidad humana hay que tomarla en cuenta que lamentablemente en los contextos donde vivimos estamos alejando a Dios de nuestra vida, ¿no? Y entonces el Papa también nos recuerda esa búsqueda, no solamente interior, porque de hecho que muchos de nosotros ahora han entrado tantas corrientes y cosas de búsqueda, pero Dios está allí, también nos está buscando. Dios quiere estar con nosotros y démosle ese espacio, ¿no? Lo que a veces nos falta. Claro. No estamos, estamos bien quitando a Dios de tantos espacios. Ah, de alguna manera enfatizado el tema del, digamos, secularismo. Sí, claro. Indirectamente ha tocado eso. ¿Por qué? Porque ahora en estos, digamos, espacios de culturas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, Chile, si no mal me equivoco, tengo que corroborar un poquito esta información, creo que ya la instrucción religiosa no es parte del pensón académico de las escuelas. Es una tendencia europea, por cierto, ¿no? Sí, además. Entonces, y están yendo a varias esferas, ¿no? El tema de la familia, por ejemplo, el tema del aborto. Entonces se está quitando, supuestamente por avances, pero a la larga estamos tan, tan, tan humanizados y nos olvidamos que somos criaturas de Dios. Ok. Vamos a la pausa. Nos piden un corte, padre. Vamos a retornar para conversar más sobre estos temas. Tendremos también imágenes y algunas partes de los discursos que el Papa Francisco ha ofrecido hoy y un emotivo momento junto a internas de un penal. No solo ha hablado del secularismo, también ha hablado del clericalismo. Y eso lo vamos a mencionar luego de la pausa. Volvemos. Cohen. Colores. Vengan. Y. La. 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 Acc wigジ� fourteen. La.